¿Sabes qué es lo que suena? Hoy vamos a dejar un poco de lado las notas musicales y vamos a ver si sabes diferenciar entre estos sonidos. Primero colocamos dos vasos. Escucha atentamente. ¿Cuál de los dos está sonando? Espero que lo hayas acertado. Vamos a poner un vaso más. Y vamos a escuchar cómo suena cada uno de ellos. ¿Cuál es el que suena? ¿Lo has acertado? Vamos a ponerlo un poquito más difícil y ahora en vez de tres serán cuatro los vasos. ¿Lo escuchamos? ¿Otra vez? ¿Cuál suena? ¿Lo has acertado? Pues vamos a ponerlo todavía más difícil. Aunque creo que en realidad no tanto porque la copa suena bastante diferente. Vamos a escucharlos. La copa suena muy distinta. ¿Y el que suena es? ¿Lo has acertado? Si no lo has acertado no te preocupes. Es cuestión de práctica. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!